En este informativo le hemos contado sobre cómo la tragedia tocó a la puerta de los padres de uno de los atletas salvadoreños que está sacando la cara por el país en los Juegos Panamericanos de Lima. Y también le hemos dicho que el gobierno se ha comprometido a ayudarles a salir del problema. Hoy, Jessica Cermeño regresó al lugar de la desgracia para constatar si la asistencia ya está llegando. Este es su reporte. Alex, buenas tardes. Efectivamente, dos días después de la tragedia registrada en la casa del campeón nacional de surf, Brian Pérez. Tras un incendio registrado el pasado lunes, para conocer cómo está ahorita el panorama, nos encontramos con Don Miguel, quien es familiar de Brian. Don Miguel nos comentaba la situación. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Antonio Rivas Coca. El caso está en que yo aquí estoy cuidándole a mi sobrino, Carlos, y pues aquí estamos esperando de que va a venir el personal para la reconstrucción. Y eso estamos esperando. Y lo cual, pues que aquí hemos recibido muchas ayudas, gracias a Dios. Gracias a Dios, primero, pues este, y han venido de parte de iglesias, han venido de muchos lugares. En primer lugar, pues el señor presidente, que Dios le bendiga, porque a nosotros nos ha colaborado aquí con todo. Digo nosotros, porque es mi familia. Y entonces, este, pues se le dan las gracias a todos los medios de comunicaciones, que también han sido muy, muy gentiles con nosotros. Y entonces, pues, este, esperamos de que, de que vamos a seguir esperando la ayuda, la reconstrucción que va a venir el personal. Se supone que ya luego, luego, pues van a llegar. ¿Qué autoridades del gobierno son quienes les ayudaron a remover los escombros? Sí, este, los escombros, sí, ellos lo ayudaron a todo, ¿verdad? Hicieron limpieza, hicieron lavado, botaron todo, este, las cosas de, bueno, lo que no servía, lo quemado, ¿verdad? Ahora, si se habla de la paga del juego, pues aquí fue la vecindad. Aquí del mismo río hicieron una cadena, tiraron agua y hasta que lo sofocaron el juego. Por eso no llegó a llegar al lugar hacia adentro más interno, ¿verdad? Estamos viendo aquí las pertenencias, esa era la bicicleta, porque sabemos que la familia de Brian trabaja como panadero. Correcto, estos niños, pues, este, se han criado, bueno, más que todo, Brian fue muy fanático y lo es. Pues, gracias a Dios, él va saliendo adelante, Dios lo bendiga. Y entonces, este, yo soy su tío y le deseo buena suerte. Y, pues, en realidad, estos son artículos que sirven mucho para el papá de él, para sostener a los demás hermanitos de él, ¿verdad? Entonces, este, pues, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga, pues, a todo el personal de ustedes, de todo, todo, todo. Y, como le repito, Dios le tocó el corazón a nuestro presidente y eso los tomo muy agradecidos. Muchas gracias, don Miguel. Un apoyo necesario, ya que recordemos que Brian está poniendo en alto el nombre de nuestro país, en Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos. Nosotros nos quedaremos en el lugar conociendo más detalles de cómo está la situación, pero recuerde que a las nueve de la noche le tendremos más información. Buenas tardes.